Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Continuando con la sección de cofres manga primeras impresiones. Le ha llegado la hora a One Week Friends, un cofre que ya tengo desde hace mucho tiempo, yo creo que tal vez unos cinco o seis meses. Fue de mis primeras compras manga. Lo quise conseguir por medio de la tienda de Panini, cuando aún le compraba a la tienda de Panini en línea. Lo vi agotado, lo busqué por Amazon y lo vi agotado. No fue hasta que lo compré en una tienda especializada que lo logré adquirir. Me dio mucho gusto tenerlo en su momento porque era un cofre agotado y creí que había sido una buena compra. Ahora, en estos días, Panini en su página ya anunció que el cofre nuevamente está a la venta. Ya hay una segunda reimpresión del cofre. Por lo tanto, estos mangas que voy a mostrar son de la primera edición del cofre. No sé qué tanto vaya a cambiar la calidad o si le vayan a agregar algún tipo de extra, porque pues no lo he abierto. todavía tiene su celofán y lo vamos a abrir, ¿no? Bueno, pues es una... Hablando del cofre, es una comedia romántica. Shonen. Está publicado en enero del 2012, inició su publicación en la revista Ganga Joker y terminó su publicación en enero del 2015 con una totalidad de siete volúmenes. Este cofre ya es conclusivo de la obra. Entonces, ya aquí podemos tener toda la historia en este pequeño cofre de siete volúmenes, que a mi parecer es muy bonito. De repente tengo problema para determinar qué lado es el frontal y el lateral y el trasero. Bueno, vamos a definir como que esta es la cara principal, la cara frontal. Y aquí, pues, podemos apreciar One with Friends, de los tomos número uno al número siete, de izquierda a derecha. Y es una obra creada por Macha Hazuki. Aquí está manchado, pero espero que solo sea el celofán. En la cara lateral, One with Friends nuevamente. Y vemos a estos dos chicos que la verdad están muy, muy cute, muy bonitos. Muy chobi, ¿cómo le llaman? Se ven muy bien. No sé mucho de la historia, pero creo que él se llama Yuki Hase. Y ella es Kaori Fujimiya. Estuve investigando un poco acerca de esta obra. En la cara trasera, igual nuevamente, aquí dice One with Friends. Y vemos su código de barras y el precio de $469 pesos. Yo no lo compré ese precio, lo he de haber comprado como en $350. Con una restricción de edad de más 13 años. Para Inimanga, México. Y su precio. La otra cara, la cara lateral derecha. Nuevamente vemos a nuestros dos personajes. Y en letras rosas nuevamente el nombre de la franquicia. En la cara inferior no hay nada. Y en la cara superior, nuevamente, One with Friends. Vamos a abrirlo. Y mientras lo abro, pues hay que decir que es un manga exitoso. Esto estaba planeado como un one shot. Como una historia de un tomo. Pero la verdad es que la historia dio para más. Así que lo extendieron a siete volúmenes. Y tiene un montón de alcance. Ya que tiene un anime de 12 episodios. También hay una película de live action. Y también tiene una obra de teatro. O sea que fue un hitazo en Japón. Porque en Japón lo que no pega lo dejan morir en la nada. Hay tantas obras que la verdad pues no les interesa si algo fracasa o no. Y como argumento que yo investigué. Esta chica tiende a olvidar las cosas. Tiene una memoria. Tiene un déficit de memoria a corto plazo. Y este. Y pues este chico trata de hacerse su amigo. Ya vivimos este argumento de este lado del mundo. Con una historia de Adam Sandler. Las 50 primeras citas. Con Drew Barrymore. Entonces este. A mí esa obra pues en su momento. Me dejó muy insatisfecho. La película de Adam Sandler. Una historia que se. Que se desarrolla en Hawái. Y también creo que. Aquí en México. Intentaron hacer un remake de esa obra. Que lo masacraron en redes sociales. Porque decían que era una muy mala obra. No recuerdo el nombre de la película. Mexicana. Pero bueno. Y vamos a ver los tomos. La verdad es que es un tamaño V6. No creo que esto vaya a tener sobrecubiertas. No lo tiene. Tampoco tiene hojas a color. Son de las primeras. Impresiones de Panini. Por lo tanto. Debe de tener. Una. Un sin fin de defectos. Llegó a México. El manga. A un precio de 75 pesos. Y es esa hoja amarillita. Aquí tiene un error de. Un error de. De colado. Un error de. De empastado. Porque estas hojas de repente. Son muy difíciles de mover. Y no. No concuerdan con la. Con la maleabilidad del. Del manga. Bueno. Tomo número uno. Tomo número dos. Unos tomos muy delgaditos. Muy delgaditos. Diera la impresión de que no. No miren. Aquí ya. Ya está. Casi acabando el tomo. Y son 134 páginas. A lo mucho. Llegará a 140 y tantos. No llega a 150 páginas. Tomo número dos. Esto debe de ser. Lectura de una tarde. Para. Alcanzar a terminar esta obra. Para mi gusto. Bellísimas portadas. Eh. Me gusta. Cuando. Hacen a los personajes muy. Adorables. Si se pudiera decir. Se ve muy. Muy hermoso el arte de. De este mangaka. No sé si sea mujer. A su kimacha dice. No sé si sea mujer o sea varón. El mangaka o la mangaka. Pero. Me gusta. Me gusta el arte de sus. De sus portadas. Nuevamente ojeando el. Los tomos. A ver si nos llegamos a encontrar con algún tipo de extra. Que la verdad no lo creo. Ya. Ya vienen en camino. Los tomos de la nueva oleada. Eh. Ya vienen en estos días los tomos. Los perdón. Los. Los cofres. Y este. Y pues vamos a ver que. Que este. Que sorpresas nos da. Nos da Panini. Eh. A hoja raido. Ya lo compré. Algo del detective. Ay no. No sé cómo se llama. Pero un detective. Un cofre que también conseguí. También viene. Tokio Guru. Tokio Gold. Como se dice aquí en. En este. Bueno. Como lo pronunciamos los latinos. Tokio Gold. También ya compré el cofre. Y. Mmm. Creo que unos dos más por ahí. Pero ya los estaremos este. Eh. Eh. Eseñando en estos días. Pues esto es el cofre de One Week Friends. Eh. Por ahí si. Alguien que haga videos. Eh. Compra la nueva edición de este cofre. Porque este cofre es de la primera edición. Eh. Ya viene la segunda edición del cofre. La segunda reimpresión del cofre. Eh. Pues. Que hagan un video. Para ver si nos da. Un extra. Eh. Panini. O si. Lo van a dejar igual. La verdad es que. Eh. No esperaba más. Es lo que esperaba. Eh. One Week Friends. Es una obra que. Que quiero leer pronto. Eh. La premisa. Aunque de este lado del mundo. Ya hemos tenido. Algún tipo de historias similares. Pues la verdad es que. A mi si se me antoja. En su momento. La película de. 50 primeras citas. Eh. A mi no me gustó tanto el final. Aunque si me gustó la película. Era yo muy joven. Tenía yo mis. 18 años. 20 años. Cuando esa película salió. Y. Bueno. Me hacía padre. Ahora. La vi hace. Tal vez un año. Y. Ya no me gustó. Pero bueno. Bueno ya. Ya empecé otra vez a volvucear. Eh. Ya saben. Aquí dejo mi. Mi Wacom. Si me sigues en Wacom. Te. Te sigo también. Hay que ir haciendo. Que crezca esta comunidad de. De fanáticos del manga. Vamos muy bien. Vamos creciendo excelentemente bien. Eh. Nada. Si eres un visitante nuevo. En el canal. Bienvenido. Si ya eres un visitante recurrente. Pues. Aún más bienvenido. Gracias. Ustedes hacen que. Yo me motive a hacer los videos. Adiós. Y este. Nada. Espero que les guste. Fue algo muy sencillo. Pero pues. No dio para más el cofre. Listo ya. Adiós.